Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilyn y en este video voy a estar comiendo un poco de pozole Si no saben que es el pozole, bueno pueden buscar en google o bueno yo les daré una explicación muy simple Bueno aquí tengo mi pozole y por acá tengo unas tostadas, estas son las tostadas, es como una tortilla perosura, muy cruyente Es de maíz, acá tengo mayonesa que se la voy a poner sobre mi tostada Que normalmente las tostadas se les pone crema, pero yo no tenía crema entonces voy a probar con mayonesa a ver que sabor le da Y espero que no se escuchen mucho los ruidos de afuera, pero bueno disfruten el video Lo primero que voy a hacer es ponerle mayonesa a mi tostada Con la crema es más fácil de esparcir pero está bien Y sobre mi tostada lo que me gusta hacer es poner unos granitos de maíz Que son estos Este es el pozole Los granitos de maíz Es como una sopa de maíz Este pozole mi mamá lo hizo y tiene carne de puerco pero también se le puede poner pollo o así sin carne para los vegetarianos Normalmente también se le puede poner pollo o así sin carne para los 레�os y fría Song Y otra cosa, orégano también, pero a mí me gusta más así, o limón también, un poquito de limón, pero yo me lo quiero comer así, porque me gusta mucho este saborcito que tiene como de, no sé, como caldo de pollo, no sé si lo conozcan, pero este es súper más delicioso y es muy tradicional de México, a mí me gusta mucho como lo hace mi mamá. Gracias por ver el video. Este es livioso. Normalmente comemos pozole. Bueno, en mi casa mi mamá se pozole, no sé, cuánto es mi cumpleaños, o el 16 de septiembre, que es el día de la independencia. No sé, a veces en Navidad también hago una fiesta o, no sé, un día normal, porque sí, es que es muy rico, pero necesita alrededor de unas 3-4 horas para prepararlo. Siempre que es mi cumpleaños le digo a mi mamá que haga pozole. De hecho, no sé si han visto el video de mi cumpleaños y mi mamá hizo pozole. Es que es muy rico. Es que hace poquito fuimos a la casa de mi mamá. Y como íbamos a ir mis hermanas y todos los esposos y mi abuelita también fue mi tío, pues mi mamá dijo, bueno, voy a hacer un pozole. Y bueno, es que mi mamá, ella se hace una hoyota de pozole como, no sé, muy grande. Muy grande y como unos, qué será, ay no sé, es una olla como si 20 litros. Y ahí es el pozole. También he comido otros pozoles, pero no sé, el que más me encanta es el de mi mamá, porque no todos los pozoles tienen el mismo sabor. Y ahí es el pozole. Mi mamá ya me ha dicho cómo hacer pozole, pero me da miedo intentarlo y que sepa mal. Por eso siempre que ella hace, pues hace mucho y ya me da un poco. Así se ve. Les digo que son granitos de maíz. Y este no pica. Mi mamá hace una salsita aparte. Ella que quiere su pozole más picoso, pues le pone de esa salsita a ella. Pero yo no le pongo. Ayer que estuvimos en su casa, me comí dos platos de pozole, pero no como este chiquito. Él les dijo que como sobró pozole, pues mamá me dijo llévate un poco. Y ya me traje como un letro de pozole. Bueno, aquí lo volví. Voy a tomar otra tostadita. Y aquí tengo mi tostada. Ya le puse mayonesa. Otras, perdón. Ay, perdón. Ponen crema y queso arriba. Así como... Desmenuzado. Ya le puse a la jubiler. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esloven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo creo que hay personas altas así que si se les está a hacer el pozole pero hay otros que no por aquí, bueno, no es por nada pero el pozole que es de mi abuelita no me gusta y eso que es bueno, si es buena cocinando pero me gusta más el de mi mamá bueno, y una vez también fuimos a comer a un lugar y tenían pozole y estaba muy rico también díganme si ustedes saben hacer pozole y si no lo han probado pues cuando visiten México o así o bueno, si en su país hay otro restaurante mexicano donde vengan pozole, pruebenlo a mi esposa la primera vez que comió pozole lo que más le gustó fueron las tostadas con crema y queso muchos piensan que en México solo comemos tacos pero no bueno, en mi caso es pozole yo podría comer pozole todos los días y si no sin y si y si y si yo diría que mi comida mexicana favorita bueno, casi toda, pero más el pozole, las enchiladas, las enmoladas, el chorizo, bueno, no, no, pero la longaniza, tacos de longaniza, bueno, obviamente si los tacos, pero es que también hay diferentes tipos de tacos hay tacos dorados, hay los famosos tacos al pastor, tacos de carnitas, tacos de canasta y los famosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!